¿De qué nos estás hablando? ¿Eres tú? Quiero estar llena de nietos. Pues nada, quiero ser, lo que pasa es que me puse muy linda, pero bueno, quiero pensar que este es el pelo de viejita. Y yo quiero estar llena, lo que me vi muy ojais, es que no pinté a mi marido, mamá. No importa. Espérate, a ver, marido, ok. No, eso ya no entró a la hora, ya. Ya llegó, ok, ahí está el marido, ahí está, ok. Y quiero estar llena de nietos. Me parece un quejurinicho. Así que tu subconsciente ahí sacó a tu marido del futuro y ya no puede entrar. Bueno, es que no son sus nietos, son los míos, ¿no? Ah, claro. Pero bueno, quiero tener nietos, o sea, llena es un destino. Los chavos de hoy no tienen tantos hijos, pero quiero nietos. Sí, queremos. Amica. Me gusta, me gusta. Qué bonito. Rancho de perros. Esta soy yo, llevando un rancho que está lleno de perros con habitaciones y todo ya. Qué cool, y me contratas, ¿no? Para diez años, sí. Para que me los bañes. Exacto. Y muchos viajes. Viajes, viajes, por ejemplo. Pero me encantó, nada más faltaron las otras netas para que viajemos contigo. Ándale, aquí están. Sí, sí, sí. Aquí van ahí mis nietas. Incluidas en viajes. Ajá, sí. Este, yo... A ver, tú. ¿Ves, artista? Mira, aquí hemos visto pintar. ¡Ay, oye! ¡Adiós! Quiero que pongan atención. Estoy en una casa, eso es un hogar. Ya va a tener mentón. Ya tengo mentón. ¿Ya vieron? Sí, justo lo señalé para que vean que ya voy a venir a ver con el gasto. Este corazón es lleno. Ahí están las netas, los amigos, la pareja, tal vez hijos, no sabemos. Este, o sea, una casa, un corazón lleno y un banco atascado y el mentón. Y ese todo, y quiero que vean que me puse, miren, bastante sonriente. Ah, ok. Yo dije, colágeno en la boca, no. Colágeno, no. Es alegría. Es una artista. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué pinche está mi dibujo! Ahora aquí estoy. Este, lo más importante que puse son dos cosas. ¿Qué tus hijos? Una sonrisota. Eso. Porque eso es lo que quiero, quiero estar feliz. En 10 años quiero estar feliz. Con un corazón, Sote, que quiere decir llena de amor, llena de salud, llena de sonrisas, llena de éxito, este, que todo, mis netas, mis papás, mi hermano, mi chiqui, mi perrito, mis cabas, todos caben aquí en este corazón. No dijiste, no, pero está. Mis netas, dije. Sí, sí, dijo netas. Sí, sí, dijo netas. Yo dije netas. Estás arruinando mi dibujo del amor, solo para estar seguro. Y aquí está mi chinos de mi Julian, también con un corazón Sote, mi Liam, con un corazón Sote y los dos, sobre todo, con una sonrisa. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ya lo que tú me dibujó también! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Yo ya pego esterna, yo sola! ¡Geraldine, queremos ver el tuyo! Bueno, pues obviamente con mis dos, mis dos mosqueteras, definitivamente ya la de amor también, pues sí, también hay que trabajar mucho y mucho dinero en dólares. ¡Sí! ¡Ah! Queremos hacer una fundación, que ya estoy trabajando en eso y espero que de aquí a diez años menos ya esté funcionando como quiero hacerlo, que se llamará, pues, mosqueteras, tener absolutamente la universidad de mis hijas safe para que ellas puedan estudiar, viajar mucho, me parece que el dinero mejor invertido es en viajes, es en vivir. Viajes y educación. Exacto, ya está la universidad y los viajes, ¿no? Y definitivamente felices, saludables y juntas. ¡Ay, qué bonito! ¡Amén, amén, amén! ¡Amén, amén de la vida! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Sus opiniones, esos bunkers de amor me encantaron! ¡Sí! ¡Cara una de ellas hizo como bunkers de amor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encantó! ¡Ay, sí! ¡Eso es un mal de generación! ¡Me lo puedo llevar para, ¿cómo se llama este pizarrón? Esa es la pizarrón que haces de sueños, ese. Sí, sí, ¿de sueños? Un mood board, ¡ah, un mood board! Y Consuelo se dibujó, ¡sola! ¡Chá, chá, 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 chá! ¡No! ¡No, porque aquí están tus perros! ¡No, porque aquí están tus perros! ¡Qué bonito! Hola, soy Consuelo Duval y te invito a que conozcas más contenido de Netas Divinas a través de YouTube, en nuestro canal de Unicable. Dale a la campanita y suscríbete porque te la vas a pasar muy, muy bien.